Hoy Canal 7 cumple 58 años, los que pasaron por aquí, ustedes que nos han acompañado desde sus casas y por supuesto los que aún hoy hacemos de esta señal, la señal del 7. Hoy Canal 7 cumple 58 años junto a los mendocinos y renueva su presencia como decano de la televisión en Cuyo y uno de los primeros del país. Fue un 7 de febrero de 1961 cuando se concretó la emisión inaugural al aire de nuestra primera casa en el edificio Gómez, en Garibaldi y San Martín. La imponente antena de Canal 7 instalada en el que era el kilómetro cero de la ciudad le dio desde entonces uno de los rasgos de su identidad urbana. Las transmisiones en TV, blanco y negro, fueron ampliando su cobertura y preferencias en la audiencia y en 1978 llegaron las emisiones en color. Programas informativos, culturales, científicos, de entretenimiento, telenovelas y películas conformaban la programación cotidiana. En base a ella, Canal 7 fue forjando una relación fiel con mendocinos de numerosas generaciones. En 1963, la señal del 7 siguió su expansión gracias a la habilitación de la estación repetidora de Tupungato y luego vino la de Duspayata en 1969 y la de La Paz en 1971. La potencia se afianzó en 1985 cuando instaló su planta transmisora en el Cerro Arco para llegar a más hogares con su señal. Canal 7 fue modernizándose con incorporación de tecnología hasta trasladarse en 1994 a su actual casa de Manuela Saez 2421 de Las Heras, donde integra la redacción multimedia de Grupo América. El año pasado comenzó la emisión en señal digital y se ganó un lugar en la grilla satelital de DirecTV para llegar a cada rincón de la provincia. Hoy celebramos nuestros primeros 58 años junto a ustedes, nuestros televidentes, verdaderos artífices de esta vida. Gracias por estar del otro lado, porque esa es nuestra verdadera razón de ser. Feliz cumpleaños, Canal 7, feliz cumpleaños a todos los que pasaron por sus pasillos, a todos los que aún los transitamos y a todos los mendocinos que nos acompañan día a día.